Bueno, ya estamos en el espigón de entrada al Club Barrancas. Ahí vienen los chicos del grupo de Optimis, en esta escuelita de los sábados. Así que bueno, acá ya estamos filmando. Esperando que venga Vivi. No. Y se ven las piedras que dicen que están rebajas. Vamos a entrar a la laguna un poco. ¡Llá! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está bien? No. Vamos a hacer la vuelta a la laguna. Allá está el velerito que está siempre acá adentro. Sí, eso es lo del municipal. Bueno, la última paradita va a ser acá. Vamos mirando que no estén los bihuacas arriba porque si no te bombardean. Un olor peculiar, particular a hojas, a vegetación, a agua. No sé cómo explicarlo, pero bueno. A ver si vemos alguna tortuga. Posiblemente del otro lado. Descansá. Yo doy la vuelta mientras. No, no, tengo acá la gaseosa. Yo doy la vuelta mientras. Voy a ver si veo alguna planta, algo copado. Algún tronquito lindo. Se ven las auriolas en el agua de los peces. Acá lo más probable es que hayan carpitas. Como se queman las plantas acuáticas increíbles. Esto era toda una isla gigante de plantas. Se fue quemando. Estos veleros entraron acá, ni ahí que salen ahora. Hasta que no crezca el agua. Hay una tortuga que se tiró del tronco al agua. No la pude filmar. La vi cuando se tiró justo. No hay que hacer ruido. Estas son cañerías que eran de las dragas. Estas son cañeri. Estas son muchachas. A ver si es un flotador o un pedazo de tergopola. A ver si entramos por acá y lo podemos agarrar.